¿Vale? Porque el resto más o menos, si lo tenéis más claro, vosotros ya habéis flotado un poco más, otros han aterrizado más, pero vosotros habéis tenido un conflicto ahí. ¿Qué hacemos? ¿Arreoso, no? Y me ha gustado, sobre todo, cuando habéis dicho, bueno, es que la manera para saber si algo funciona o no, es que al 50% les dejamos sin eso. ¿Vale? Dices, eso es una salvajada, porque te estás cargando al 50% de la población. El A20 hace mucho daño. ¿Cuál es la alternativa a cargarte el 50%? Cargarte el 100%. ¿Vale? El 100% de la población no nos importa, pero el 50% sí. ¿Vale? Entonces, aquí, el método que tradicionalmente de la psicología ha intentado importar, el método científico, chirría con la sociología. ¿Vale? Y esa es una tensión que hoy en día no está resuelta. Porque nos parece bien o nos parece mal que Finlandia cambia bloque, pero nos parece a los dos, a los partidarios y a los que estamos en contra, fatal partir por la mitad. ¿Vale? Y el método científico nos está pidiendo partir por la mitad. ¿Admitiríais algo así? Bueno, pues, por ejemplo, en medicina se está animando mucho a los médicos a hacer algo de eso. Porque hay fármacos que funcionan para las mismas, por ejemplo, ibuprofero y paracetamol. Bueno, pues uno tejo del hígado, otro tejo del estómago, pero para las dolencias pues van un poco parecidas, ¿no? Entonces, eso en el plano científico sería de muchísimo valor que cuando un médico tiene que decir si una o la otra no lo hiciera el tuntún, sino que hubiese un muestreo aleatorio y a ti te ha tocado esta, a ti te ha tocado la otra. Después de 50 años tendríamos clarísimo que una es mejor que la otra y ya está, ¿no? Pero eso nos causa cierta tensión como sociedad. Es decir, cuando de repente a ti te ha tocado paracetamol y después de 30 años se dice, no, es que el paracetamol es veneno, ¿vale? Es lo peor. Pues entonces te cagas en todo, demandas y haces lo que sea. Pero si te han ido dando un poco de cada uno, pues ya está, ¿vale? Veíais también, por ejemplo, dice, no, como no podemos dejar sin tratamiento a alguien, pues lo podemos, otra cosa que es muy típica en metodología de experimentar, lo podemos contrabalancear. A unos le decimos durante los primeros años estos y durante los otros primeros años nosotros, tratamiento A y luego B y el otro B y luego A, ¿vale? Porque hay un efecto de orden. Y hay también gente que dice que hay estadios críticos de aprendizaje. No es lo mismo lo que aprendemos de 3 a 9 años que de 9 en adelante, ¿vale? Entonces, ¿cuánto van a durar las etapas? Es complicado. Lo que os quiero decir es que hay mucha gente investigando en educación y hay mucha gente opinando en educación. La gente que opina en educación probablemente, en la mayoría de los casos, no se basa en ningún dato, ¿vale? Entonces, 5 minutos de comportamiento humano, ¿vale? Podemos analizar el comportamiento humano. A ver si esto va adelante o para atrás. A ver si ha accedido, se ha soltado. Un segundito, ¿eh? El comportamiento humano lo podemos analizar como una caja blanca o como una caja negra, ¿vale? Cuando estamos analizando una tecnología que no conocemos, podemos decir, me da igual cómo funciona por dentro, yo lo que quiero ver es cómo funciona por fuera, ¿vale? Y eso es normalmente lo que hacen los psicólogos del comportamiento. Y lo que hacen los neurocientíficos es caja negra. Que es caja blanca, perdón. Vamos a abrir el cerebro y vamos a ver lo que hay dentro, ¿vale? No se puede abrir, bueno, sí se puede abrir. Hay gente que le han abierto la tapa y que incluso consciente le han estado haciendo cosas, ¿vale? Que tenían que operar para otra cosa y le han dicho, oye, podemos esperar dos minutos a tu operación y aprovechar para hacer un artículo que salga en Science. Bueno, pues, ¿ves? El comportamiento donde se estudia, pues, típicamente, en la vida real. Los supermercados, por ejemplo, son laboratorios de comportamiento salvajes, ¿vale? Y en esto los psicólogos, pues, están haciendo muchas cosas. Y la otra, o la otra vertiente es el tema de los correlatos fisiológicos. ¿Cuál es, bajo mi punto de vista, el tiempo en el que nos encontramos? En el auge de todo esto, ¿vale? Esto, ahora mismo, está hiper de moda. Cuando alguien viene a hablarnos de nuevos paradigmas para evaluar la educación, nos habla de neuro lo que sea, ¿vale? Neurociencia, neuromarketing, neuromarca, neurotal, neuropascual. ¿Por qué? Porque esto es fácil de medir. Pones máquinas que cuestan bastante dinero, pones a gente y tienes datos. Datos que luego es muy difícil pasar al campo macro, ¿vale? Sabemos el campo micro, pero no sabemos pasar fácil al campo macro. Un amigo que dice, todas estas técnicas que vamos a hablar rápidamente es como si tú abres el capó del coche y miras lo que está caliente y en función de lo que está caliente intentas deducir a dónde has ido. Claro, hay una relación. Si yo me he ido hasta París y he vuelto, el coche está ardiendo. Y si me he ido hasta Baja y he vuelto, pues está templadito. Y si no lo he sacado del garaje, pues está frío. Vale, hay una relación ahí. Hay una variable que puede explicar parte de todo eso. Pues, pero lo que no hay, y tienes muchos datos, porque si pones 100 termostatos por ahí, vas a dar 100 termómetros, vas a tener muchísimos datos, ¿vale? Pero cuidado con las noticias que nos dicen. Se ha encontrado en la parte del cerebro del retweet, ¿vale? Porque los de Twitter están flipados con el tema de la neurociencia. Dicen, no, es que hemos puesto a 5.000 personas y hemos visto que cuando retuitean, a todos se les enciende esa parte, ¿vale? Está el click del neurotweet, está ahí, ¿no? Pues no va por ahí la cosa, ¿no? Tenemos el cefagografía. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos resonancia magnética, tenemos tomografía, revisión de los intrumes. Hoy en día casi no cuelas un paper sobre psicología si no tienes una foto de estas, ¿vale? Entonces la gente las mete casi, pues, porque hace falta, ¿no? Es un poco el objetivo, ¿no? Y fíjate que incluso el cerebro se puede hackear.